La mandó a guardar desde el estacionamiento ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Foya golazo! ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien Por eso fue golazo ¡Estos son los zapatazos que nos gusta Bermarito! ¡Foya golazo!